Hola a todos y bienvenidos a una nueva Squad Builder para el canal Y esta vez estamos en una Squad Builder de la Liga MX De la Liga Mexicana Y esta Squad Builder la hice porque me la pidió un suscriptor O sea me pidió una plantilla con jugadores un poco más baratos Y la verdad es que la Liga MX tiene jugadorazos Y la verdad sus precios no se le dan mucho Así que hay algunos jugadores que se usan para Squad Builder Challenge Como puede ser Jignal Pero si que en general los jugadores se los puedes conseguir a precio de descarte Así que bueno vamos a pasar a la plantilla Y ahí la están viendo todos jugadores de oro No quise poner platas la verdad Solo 3 oro únicos, no perdón 4 Y bueno comenzamos en el arco con el argentino ex River Plate Baro Vero Ahí vemos sus stats, la verdad es que no me convence Baro Vero Probé a 3 arqueros de la Liga MX A los 3 argentinos No recuerdo muy bien como se llaman Pero los 3 son argentinos Y Baro Vero fue el que mejor me fue Aún creo que hay mejores Creo que podría haber probado más Pero Baro Vero ha dejado bastante que decir Pero lo dejamos ahí Tenemos línea de 4 defensores Por la parte izquierda tenemos a Aguilar El extremo, o sea el lateral mexicano de la América Que es lateral derecho Pero esta vez lo ocuparemos como lateral izquierdo Veamos sus stats 86 de ritmo muy bien 72 de defensa y 75 de físico Las 3 otras stats son arriba de 60 O sea muy completo este jugador 76 de media por eso será nuestro lateral izquierdo Por la parte derecha tenemos al paraguayo del Monterrey Piris 78 de ritmo 78 de defensa y 70 de físico Nuevamente un buen ritmo Que complementa con una buena defensa y un buen físico Esos jugadores son muy importantes Tener una buena defensa y un buen ritmo Tenemos dos centrales Alcoba El uruguayo del Pumas 68 Ah no perdón, perdón Lo estaba comparando Ahora si 68 de ritmo 38 de tiro 78 de defensa y 78 de físico Alcoba es un poco más lento Pero si que va muy muy bien de cabeza Tiene mucho cuerpo Y en defensa va muy muy bien Gran central la verdad Todos los defensas uruguayos son muy buenos El otro de defensa central es Enzo Rocco El chileno del cruz azul Este si que es lento 53 de ritmo 76 de defensa y 78 de físico Pero lo que me gusta de Enzo Rocco Es que es muy alto Y va perfecto de cabeza Probablemente de los mejores jugadores Que van de cabeza En la liga MX Tenemos tres mediocampistas El primero de ellos es Pizarro El argentino del Tigre 58 de ritmo 60 de tiro 71 de pase 66 de regate 72 de defensa 84 de físico Tal vez les falte un poco de ritmo Pero es alguien para que se quede atrás Para que se quede defendiendo Como pueden ver 84 de físico Tiene un físico increíble Y por eso será nuestro MC En este equipo Por la parte derecha Tenemos a Edwin Cardona Este jugador que la rompió en su momento En la liga MX Ahora está bajando un poco el nivel Pero el colombiano juega con su selección Y eso es para destacar Vemos 78 de tiro 74 de pase 78 de regate 76 de físico Es muy completo Como pueden ver Alguien que tenga tantos stats tan completas Tiene que ser un crack El otro MC Y el último es Mejia El colombiano De León 64 de ritmo 66 de pase 73 de defensa Y 84 de físico Este jugador es muy parecido a Pizarro Tal vez es un poco más rápido Y su tiro la verdad es que no es malo Vemos que en el tiro Pizarro gana Pero sinceramente he probado el tiro con Mejia Que suele aparecer más adelante Y no es malo la verdad Ha pegado unas cuantas veces No ha metido ningún gol Pero no es malo Tenemos 3 delanteros Por la parte izquierda Tenemos a Zambuesa El argentino Del América 69 de tiros 74 de pase 80 de... Perdón 74 de ritmo 80 de pase 78 de regate Y 78 de físico Me encantó este jugador Hay otro que me gustó más en esta plantilla Pero de verdad me sorprendió Yo busqué extremos izquierdos Que jugaran bien Y este fue el primero que probé Entonces yo dije Bueno será el mejor Y lo probé Y de verdad me sorprendió Pensé que iba a ser un... Uno normalito Suele... No suele aparecer muy arriba Por su ritmo Pero sí que con su pase De verdad me sorprendió Por la parte derecha Tenemos a Carlos Sánchez Este es impresionante El ex River Plate Me gustaba más como Cuando jugaba de MC Pero igualmente Como extremo Es impresionante Mira 90 de ritmo 73 de tiro 76 de pase 76 de regate Y encima con un 72 de físico Que no está nada mal Tal vez con una carta Con un estilo de química Con un poco más de tiro Y un poco más de físico La rompe De verdad Carlos Sánchez Me encantó 79 de media El uruguayo Impresionante Y para mí El mejor jugador De esta plantilla Yignac 73 de ritmo 83 de tiro 71 de pase 74 de regate Y 80 de físico El francés De los tigres De verdad Es impresionante Este jugador Es un crack Cuando llegó la Liga MX Yo me quedé con la boca abierta Dije ¿Cómo? Pagarán Una millonada Y la verdad Es que menos mal Que lo trajeron Porque Yignac Ha destacado En la Liga MX Y es de los mejores jugadores De la Liga MX Y por eso Es el delantero centro De nuestra plantilla Así que bueno Poco más Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta plantilla Recuerden que en la descripción Están todas mis redes sociales Está mi Twitter Está mi Skype Está la página De Best Grips Los mejores Grips Para tu mando De cualquier plataforma También está la página De fifacoinsbuy.com La mejor página De monedas Al mejor precio Así que bueno Poco más Pásense por la descripción Si les ha gustado el video Denle a like Suscríbanse para más Esto ha sido todo Y nos veremos En el siguiente video Adiós